En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas y los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y congan el pan con manos impuras? Él les contestó Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, que está escrito Este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo Escuchen y entiendan todos Nada que entra afuera puede hacer al hombre impuro Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Hoy nos encontramos en la liturgia con una doble confrontación Por un lado el deuteronomio Moisés está ponderando la ley Esa gracia que han tenido ese pueblo elegido que tiene una ley que lo guía, que lo acompaña Y por otro lado Cristo nos aclara la posición de la ley y la vivencia nuestra en relación a la ley Hace dos miércoles el Papa Francisco en su catequesis Nos dio una clase magistral Se las recomiendo porque está excelente Basado en la carta de San Pablo a las Gálatas De esta relación de la ley y de nuestra salvación Nuestra salvación que está en Cristo Jesús Cristo es el que da la plenitud Y por qué esta comparación que es importante Y Cristo aquí la subraya Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí Es decir, Cristo nos está advirtiendo Que no seamos nosotros hombres y mujeres Que vivamos solamente desde el exterior Nuestra vida Nosotros y la esencia de nuestra fe Está en esa salvación en Cristo Y está en la medida en que mi vida Está llena plenamente de Dios De la auténtica gracia de Dios en mi vida Que es el auténtico amor Que nos mueve a nosotros En nuestra entrega cotidiana El sabernos salvados y rescatados por Cristo El sabernos nosotros purificados El sabernos nosotros Pónganle ustedes el calificativo que quieran Nos vamos a quedar cortos A lo que Cristo ha hecho por ti y por mí En este sentido nuestra vida Nuestra fe se basa en ello Y por eso nosotros cumplimos Preceptos y cumplimos normas Pero como qué Como una correspondencia de amor No como una camisa de fuerza En esa catequesis que le comentaba El mismo Papa decía A veces la ley y los mandamientos Llevan a tal punto de buscar Y que no buscar Que nos llevan hasta caer en cosas En pecado por el rigorismo De que ah, tengo que cumplir esto No puedo hacer esto No puedo hacer lo otro Y nuestra humanidad caída ¿A qué va? A buscar hacer eso que no está bien En este sentido Qué importante es para nuestra vida Esa centralidad de la salvación Que está en Cristo Él después lo afirma en el mismo Evangelio Cuando dice que no es No contamina lo que entra Sino lo que sale de nosotros Y es verdad Ahora, es importante Que nosotros tengamos cuidado De qué alimentamos nuestra alma Y qué alimentamos nuestro interior Ojalá que sean de las cosas buenas Ojalá que sea de aquello Que nos hace plenos y auténticos Si en algún momento Ha habido algo malo No te asustes Levántate Busca una buena confesión Y busca sobre todo Esa plenitud Que nos da El sabernos amados por Dios El sabernos queridos por Dios En este sentido Busquemos nosotros Iluminar Y llenar nuestra vida Lo que auténticamente vale Que es la salvación En Cristo Jesús Y eso nos va a llevar Como buenos hombres y mujeres A amar A entregarnos Y a corresponder Con aquello maravilloso Que tenemos en nuestra vida Que es el ser Esos buenos hijos de Dios Vivamos por tanto Nuestra fe y nuestro amor Desde ahí Desde Cristo Y eso nos va a llevar A ser esos buenos Hombres y mujeres Que Dios quiere Que tú y yo seamos Han transformado En el cuerpo de Cristo Vino transformado En la sangre del Señor Eucaristía Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Cristo en persona Nos viene a liberar De nuestro egoísmo Y la división fatal Eucaristía 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 Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompaña siempre Amén Nombre dulcísimo Senta de flores Tú eres refugio De pecadores Los foros angélicos, tierra alma mía, cantan con júbilo, ave, ave María.